Hablemos de Skims, la marca de Kim Kardashian y de su nueva evaluación de 4 mil millones de dólares. ¿Por qué ha sido tan exitosa y quiénes son las mentes brillantes atrás de esta empresa? Skims se fundó en el 2019, de Kim Kardashian, ella siendo la cofundadora. Empezaron vendiendo fajas, se hicieron súper virales y han ampliado su línea de productos. Ahora ya venden pijamas, trajes de baño. En el último año, para que se den una idea del éxito, 11 millones de personas se han inscrito en las listas de espera de múltiples productos de Skims. Este año se espera que vendan 750 millones de dólares, el año pasado vendieron 500 millones de dólares, pero estamos hablando de una compañía que lleva 4 años solamente en el mercado. Hace unos días anunciaron una ronda de capital con un fondo bastante conocido por invertir en empresas justo antes de salir a bolsa. La ronda fue por 270 millones de dólares y eso valuó la compañía en 4 mil millones de dólares. Para dimensionar los 4 mil millones, Dolce & Gabbana vale 3 mil 200 y Zara 13 mil 500. Ahora, ¿qué ha hecho esta marca tan exitosa? La primera razón, obviamente, es que Kim Kardashian está atrás. Kim Kardashian es una persona que mueve a las masas, marca tendencias, dirán lo que dirán de ella, pero es una genia de los negocios. La segunda razón es su modelo de drops que ha funcionado espectacularmente. El 36% de sus productos se acaban, se acaba el stock por completo. Y lo que hacen es sacar colecciones muy pequeñas, probar esas colecciones y si funcionan, sacan más colores o amplían esa línea y este modelo les ha funcionado desde el inicio. El primer drop que hicieron se acabó en 10 minutos y les trajo 2 millones de dólares de utilidad. Otro tema que los ha ayudado a crecer exponencialmente es el tema de inclusividad en tallas. Tienen hasta 4 XL y hasta 2 XS, entonces abarcan todos los cuerpos. Algo que han sabido hacer muy muy bien es ampliar sus categorías. Ellos empezaron en ropa interior, o sea, el 48% sigue siendo ropa interior, pero se han ampliado a trajes de baño, pijamas, etc. Ahora, sí, Kim Kardashian ha tenido muchísimo que ver. Ella lo usa, todas sus hermanas, todo el programa lo usa. Pero hay dos personas clave en la historia de Skims. Y son estos dos personajes de acá, Emma y Jens Greed. Ellos dos no solamente tienen Skims junto con Kim Kardashian, que no encontré el porcentaje de participación que tiene cada uno. Pero fueron los que crearon Wood American, que es la marca de otra de las Kardashian, Khloe Kardashian. Que habla muchísimo de inclusividad, que tiene jeans que le quedan a todo el mundo, trajes de baño. Yo soy clienta y la verdad que sí están espectaculares. Ellos originalmente tenían una agencia de publicidad que fue la responsable de que Natalie Portman saliera como cara de Dior y de Miss Dior, y que sigue siendo la cara de Miss Dior. Pero su sueño siempre fue ser fundadores y ellos tener el dinero. Claro que tuvieron la visión de juntarse con las imágenes más fuertes de nuestra generación, considero que son las Kardashian, y ahora son multimillonarios.